Pues ese es el informe que presentó Pablo Gómez, posteriormente la fiscalía dio a conocer cuáles son las carpetas de investigación que se tienen en general y nosotros aclaramos que son procesos a cargo de la Fiscalía General y que no podemos hacer juicios sumarios, hay que esperar que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos, esperar para que… si se requieren, se presenten las pruebas y la fiscalía resuelva en definitiva, pero es un proceso, no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana. Estoy seguro de que la fiscalía lo está atendiendo bien y que en su momento nos van a informar.